En el plano de los financiamientos últimos que se han dado de la banca internacional, aquí va a haber dinero internacional, tanto para minería, tanto para agroindustria como para petróleo, los organismos internacionales que se involucran en proyectos como el de envergadura, como el que estamos proponiendo, el mínimo que ponen como plazo para revertir la inversión, hay daños. O sea, no es un plazo que está a disposición ni siquiera del país, sino son los organismos financieros que así lo han estado. Condicionan de esa manera. Por eso que lo que nosotros hemos hecho ahí es simplemente recoger cómo está el financiamiento internacional, nada más. En el término de la armonía, bueno, eso es renovable también, bueno. Sí. En el término de la armonía, bueno, son buenas. Ya les he explicado a los dirigentes, bueno, que están normados de acuerdo a la ley general de sociedades mercantiles, y bueno, ya les he explicado a los asociantes y los asociados para que ellos entiendan de qué se está tratando. Muy bien. Respecto al octavo, que es el plazo que comienza el presidente ruso, de los bienes, también estamos de acuerdo. Y en el noveno, en el noveno, y tenemos que una vez ponerlo de acuerdo, lo que hicimos proponer que la comunidad sea el miembro y la asociación de utilidad. Ah, sobre eso. Ah, estamos hablando de los... De la utilidad. De la alimentación de utilidad. Bueno, nosotros le habíamos dicho a todos ahora que para una empresa lo más fácil es comprar de terreno. Por ejemplo, el valor que ustedes le hubieran puesto al terreno, por 15 hectáreas, la empresa lo compraba y resuelve el problema. Es lo más fácil. Y vamos a suponer y hacer un ejercicio matemático. ¿Cuánto valdría la tierra en estos momentos por hectáreas? ¿O por metro cuadrado? ¿Cuánto valdría? No, es un ejercicio simple y a la mente para ejemplarizar. ¿Cuánto está valiendo este terreno? Por la comunidad no es el terreno. No, 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 pero en el mercado. Vamos a ver. No le estoy diciendo, porque lo del mercado lo va a traer a la comunidad. Por eso el ejercicio. Vamos a suponer... El valor. Ellos estaban comprando... ¿Cuántas... Tarias tiene que estar por 2.250.000. Ese sería el valor. Y vamos a ponerle tres veces más. 45.000.000. Y por 1.000.000. Ese es el contrato tradicional. Y ese dinerito entra a la comunidad y se reparte, pero no más. Ya la empresa queda en plena autonomía para repartir sus subsidios. En el caso de nosotros y en el caso de este comunero, nosotros como conocíamos ese tipo de contratos. He sido asesor laboral por muchísimos años. Conozco el tipo de transacciones. Entonces, yo le dije, no. No quiero bambas en Catacaos. No quiero todos los conflictos de Cajamarca. Quiero que la empresa me diga su responsabilidad social. Ah, que voy a poner casas. Lo mismo que es ahí. No, no, no. ¿Cómo entienden que la comunidad debe participar? ¿Le compra usted la tierra? ¿Le alquila? O sea... No, no, no. Y entonces ahí entra la propuesta nuestra. Que seamos socios. Por eso hablamos de cosas. Y no por un año, ni por una vez. Sino hasta que termine todo el proyecto. Si son 15 años, 15 años. 20 años, 20 años. 30 años, 30 años. Entonces ya no estamos hablando de 15 mil ni de 30 mil soles. O dobles. Sino estamos hablando de la utilidad del 10% por 30 años. Y de esa manera el comunero recibe utilidades. Pero no solo recibe utilidades, sino también lo decimos en el contrato. Que se tiene que hacer obra social. ¿Qué quiere decir? Todo lo que ya hemos hablado. Pero al mismo tiempo, internamente, la comunidad, y en este caso, Campesinos del Desierto, ya tiene de que los trabajadores de esta empresa, en la obra no calificada, porque no tenemos técnicos ni ingenieros ahí todavía, ya vendrán después, porque tenemos que hacer transferencia de tecnología, el 70% sería mano de obra de la comunidad de Campesinos del Desierto o con la comunidad campesina de Campesinos. Porque para generar puestos de trabajo. Por eso es que, doctor, el modelo es distinto. No es el modelo del contrato capitalista clásico de renta, de alquiler o de venta. Sino de compromiso de que la comunidad se sienta parte de. Por eso es que dijimos, ¿por qué? Porque, fíjense, va a ser el modelo, doctor. Y vivimos, ¿cuántas comunidades campesinas, o perdón, unidades de producción existen? Multiplique usted por tres y se va a dar cuenta que es solo en tres. Solo tres. Con el mismo porcentaje de la comunidad ya tiene más que a la asociación de campesinos del Desierto.